La esquina de la parándula de mi mente, pues sigamos disfrutando de Maritili y sus travesuras. Miren esta casa de Santa aquí, mira tiene pan, que rico, mira que bella, con la neverita y todo, el trato, el polvorito de navidad, la chimera que tanto me encanta, miren, me encanta. Espérate, 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 ¿tú tienes licencia para ir al trío? Yo sí, entiendo con eso, yo tengo licencia, Santa, levanta la mano derecha, te lo prometo, prometo hacer todo lo que dice Santa Claus en el trío, prometo hacer todo lo que me diga Santa Claus en el trío y portarle bien, te me dio, ok, corta, ok, ya tiene licencia, viste, que fácil es, este, Santa, voy, a ver si me abre, Santa 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 Ya, también están los teletes, dime, yo me porto, también te conozco los teletes ¿Estás segura de eso, mi hija? Sí, yo me posté bien, me vas a traer un regalito. Bueno. Ok. Tú eres una mujer buena, yo lo sé. Sí, sí. Bien, 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 profunda, pero eres buena. Bien buena. Sí. Un poquito de carácter, pero soy buena. No, eso es ser una buena mujer. Sí. Tienes carácter fuerte. Ay, qué linda. Ay, sí, qué chata. Qué tierna se ve. Ay, sí, qué chata.